¡Muy buenas tardes a todos! Diego Matianich, ¿quién les habla? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercados 3.0. Hoy es martes 30 de marzo de 2021. Vamos a hablar sobre el nuevo lanzamiento, este nuevo ETF de ARK Invest de Cathie Wood, del cual muchos están hablando porque hoy era el primer día de lanzamiento, es el día donde empezó a cotizar este ETF en la bolsa, así que vamos a hablar de este instrumento en detalle. Antes de eso les recuerdo que pueden dejar todos sus comentarios aquí debajo, darle un like al video, activar la campanita de notificaciones, así no se pierden ningún contenido de este canal. Así que vamos a empezar ya mismo con el video de hoy. ¡Vamos! El ETF de ARK Invest, que es ARKX, empezó a cotizar en el día de hoy, empezó cotizando a 20 dólares con 70, un importante volumen a la baja, llegó a bajar hasta los casi 20 dólares, en este momento está 20 con 25, siendo las 3 menos 20 de la tarde, hora argentina. La cuestión es que este ETF es de la serie, digamos, de la saga de ARK Invest. ARK Invest es una compañía, digamos, es un gran fondo de inversión de gestión activa que se dedica a invertir en todas aquellas industrias disruptivas, industrias con alto potencial de crecimiento, digamos, es todo lo contrario a lo que son las inversiones de valor, la industria tradicional. Muy interesante. Este ETF había generado mucha expectativa, viendo, digamos, la ponderación, las principales tenencias, los 10 primeros activos que forman parte de este ETF, tenemos a Trimble, que es una compañía bastante interesante, es una compañía que brinda soporte técnico, soporte tecnológico, más que nada a diversas industrias, a la industria del agro, a la construcción y también, sobre todo, y acá está el foco del ETF en la industria geoespacial. Esta compañía me gusta mucho, tiene el 8% de ponderación, el ETF es una compañía que ha estado presentando ingresos crecientes, de hecho se estima que las ventas van a seguir creciendo en los próximos años, su EPS, es decir, su beneficio por acción, ha estado creciendo en los últimos años, desde el 2018 hasta hoy, cuando la empresa empezó a cotizar. Y es una compañía interesante también porque, si bien tiene una relación precio-ganancias, o sea, tiene una evaluación bastante elevada o bastante exigente quizás, porque el price earning histórico de esta compañía fue de 20 veces, en este momento cotiza con un price earning de 42, es decir, está cotizando al doble de su promedio histórico. Lo que me gusta es que tiene una deuda de largo plazo muy baja, 7,7% de su capital, eso es muy interesante para una compañía que seguramente necesita mucho financiamiento para seguir expandiéndose. Así que me parece un dato bastante interesante esta compañía. Después hay otro tema interesante que es el ETF de impresiones 3D, que también es otro ETF de ARK Invest. Es un ETF que consta de aproximadamente, no, justo, tiene 55 compañías. Es decir, el 6% de este nuevo ETF de ARKX, el 6% es un ETF que está diversificado en casi 55 compañías. Con lo cual me parece medio raro que la compañía no haya seleccionado quizás las acciones con mayor potencial o las que creen que son las mejores acciones de ese ETF para incluir acá, porque esto genera más diversificación todavía. Pero bueno, es una de las decisiones del management de ARK Invest. Es un dato también interesante para recalcar. Y después como tercer punto, hay una cuestión que, digamos, ARK Invest dice cuando sale este ETF que hay otras, digamos, otras industrias que podrían verse beneficiadas con la exploración aeroespacial. Por ejemplo, el nombre a la agricultura, el acceso a internet, varias cuestiones. Y me parece que esa es la razón por la cual este ETF está colocando acciones que, desde a primera vista, podemos decir que no tienen nada que ver con la industria aeroespacial. Porque, por ejemplo, tenemos a NVIDIA, tenemos Amazon, tenemos Alphabet, tenemos JD.com, empresa de comercio electrónico, al igual que Alibaba, tenemos a Tencent, una compañía de telecomunicaciones, China. Entonces, de hecho, tenemos a Netflix. ¿Qué tendrá que ver Netflix con la industria aeroespacial? Pero me parece que acá la idea del fondo, tal como dice en su prospecto de misión, la idea es invertir en la industria aeroespacial, pero también en todas aquellas industrias que se podrían ver beneficiadas con el potencial o la innovación en la industria aeroespacial. Me imagino Netflix, por ejemplo, que se podría beneficiar con nuevos documentales sobre cuestiones relevantes del espacio. Quizás, por ejemplo, las compañías con acceso a Internet podrían llegar a desarrollar determinadas cuestiones para, por ahí, colocar Internet en satélites en el espacio, como, por ejemplo, Alphabet. Me imagino que viene por ese lado. Pero, bueno, al menos suena bastante raro que haya compañías que no tengan que ver directamente con la industria aeroespacial. Así que me parece un ETF bastante interesante. Hay algunas compañías en particular que a mí me gustan mucho. Looket Martin, una compañía de defensa de Estados Unidos. Es una compañía que me gusta muchísimo. Y es una compañía líder en su industria. Así que me parece que hay compañías de mucha calidad en este ETF. Pero, bueno, esto es, digamos, un approach de lo que es el ETF que hay adentro de este ETF bastante interesante y que, por el momento, está teniendo un desempeño mediocre en lo que es la salida a la bolsa. Espero que les haya servido esta información. Les mando un abrazo muy grande. Nos encontramos mañana en otro mercado 3.0. Un saludo muy grande. Chau, chau. Chau. Chau.